El caso afecta al asegurado Ángel Godoy, quien el año pasado venía quejado de la rodilla izquierda. Le diagnosticaron una lesión en esa rodilla con un quiste incluso. Él se hizo varios estudios, estudios muchos de los cuales el IPS no contaba. Él tuvo que pagar de su bolsillo para hacerse, por ejemplo, una resonancia magnética para precisar la lesión, entre otros tantos estudios. Además de eso, Enrique, le pidieron que pague el alquiler de un equipo con el que el IPS no contaba para que puedan operarle la pierna. Se fue con una carpeta repleta de estudios, se marcó la cirugía para el 7 de diciembre del año pasado. Entró en la cirugía y al salir, al despertar, él dijo, al parecer me hicieron una cirugía estupenda, ni siquiera estoy sintiendo nada en mi rodilla izquierda. Pero al destaparse, la pierna se encontró que estaba en toda su pierna derecha. O sea, que él operaron la pierna derecha cuando todos sus estudios, toda su resonancia, tenía la lesión en la rodilla izquierda. Cuando él preguntó por el médico, ya no lo encontró. Finalmente, después de varios días, pudo dar con él. Y la explicación que le dio es que supuestamente, al hacer una inspección física, esa rodilla estaba más comprometida que la otra. O sea, todos los estudios que le hicieron no sirvió de nada y hicieron valer más esa palpación que le hicieron en el momento para operarlo. Al menos eso fue el argumento que utilizaron los médicos para operarle la rodilla derecha. Escuchemos parte del relato que hace Ángel respecto a la situación que le tocó vivir aquí en el IPS Regional de Ciudad del Este. Me tomó más de seis meses llegar a cirugía y en esos seis meses estuve detrás de todos los estudios para que pueda ser validado. Era la izquierda la que yo tenía. Tengo las pruebas, que era la rodilla izquierda siempre. Pero en el momento de la cirugía, el doctor toma la decisión de operarme la derecha sin consentimiento de ningún familiar ni tampoco el mío. La explicación que me dieron ellos es que supuestamente la rodilla derecha estaba más comprometida que la rodilla izquierda. Que al realizar un estudio físico antes de la operación, se encontraron con eso. Yo ya estaba con un temor encima y más de las amenazas que me dieron en una reunión de que me podían denunciar por difamación y galumnia. Entonces ahí ellos conversando me toman la decisión de que me van a operar todo otra vez de nuevo pero en la rodilla correspondiente que era la rodilla izquierda. Pero siempre que yo firme un documento de una escribanía donde ellos toman la decisión de operarme esa rodilla devolviéndome el monto. O sea no es el monto total pero una parte del monto es lo que yo gasté para esa operación. Me animé a sacar a luz esto más para que no vuelva a ocurrir o por lo menos para que la gente la próxima vez tome precauciones a la hora de entrar en un quirófano con esta clase de doctores. Que la verdad que son como unos carniceros, te juegan. ¡Gracias!